por sus ofrendas, sus diemos, sus votos, Dios tiene para usted la recompensa. Ahora, nos vamos a pasar por ahí con los sobres. Muchos han traído sobres porque... ...traen su voto. El voto se trae cuando se recibe lo que se le pide a Dios. El Señor dice, pedir es Dios, dará. Pero dice, si pides con las manos, o si no hay nada. No levantes tus manos vacías, dice la Biblia. Voto por jefe. Dios es el dueño del oro y la plata. Lo que Dios quiere de usted es que crea en Él y que haga algo para Él y Él va a hacer mucho para usted. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner eso, Señor. Pásenlos por ahí con los votos. ¿Quieres hacer un voto? Gloria, Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más. Yo quiero más y más de Él. Amén. Ahí estamos haciendo obra en Pisco. Ya están comenzando. Ya encontraron agua. Han cavado a seis metros, tienen agua, cantidad de agua. Aleluya. Hemos comprado un terreno. Vamos a poner la antena. Creo que hoy día ya se van a poner la antena. O ya están poniendo ahorita. El transmisor ya llega también para que ahí mismo lo conecte el que sube a la antena. El que sube a la antena se llama hombre pluma. Así le llaman. Pluma quiere decir que no pesa. Y sube la antena, arriba se va. Claro, se pone sus seguros. Pero sube. Ni mareo le da. Le instala la antena y sale la radio en Pisco. Y también ya están haciendo ahí el local para el iglesia. Ayer solamente el primer envío. 400 mil soles para material. Para comenzar. Así cuesta hacer un local. 400 mil soles para material. Fierro, cemento, ladrillo y no sé qué más. Ahora, Señor, la iglesia tiene sus gastos. Y ya. Pero para eso la ofrenda el diablo. Y como Dios hace milagros. Y Dios bendice a la doble alegre. Y la doble alegre también ofrenda con alegría. Así marcha la iglesia. ¿Por qué? Porque hay frutos. El fruto de la ofrenda, ¿cuál es? Que Dios te va a bendecir económicamente. Aleluya. Dios te va a bendecir. Es lo que hay acá en esta iglesia. Algunas son más bendecidas que otras. Porque otras tienen más fe que otras. Por ejemplo, en... ¿Cómo se llama? Cajamarca. Bendición tremenda. La mayoría de hermanos... ...tienen buen carro. Necesitamos más local para carros que para la gente. Porque... ...llevan cientos de carros. Ya no tenía ni bicicleta. Pero llegando a la iglesia, se apetece a la cosecha. Hicieron votos. Pidieron al Señor. Y yo les dio. Porque el Señor dice... ...pedir y se os dará. Vamos a poder de pie. Vamos a orar por los votos. Ahora, Señor. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién sana? A su nombre. Vamos a orar. Levanta su voto. El voto se hace de 10 horas, de 20, 50, 100. Hágase su voto. Dígale, Señor, hago este voto. Por este motivo. Si usted enfermo, haga por su sanidad. Señor, cuando tú me sanas, traigo esta ofrenda. Yo no le voy a decir cuánto, porque el milagro no cuesta. Usted pone en su corazón de cuánto lo va a traer. ¿Ya? Y por ese voto, Dios te va a bendecir. Económicamente. Y va a bendecir su iglesia también. Porque la iglesia, con la ofrenda, sigue creciendo. Sigue creciendo. Sigue creciendo. Que al diablo no le guste. Nosotros no le hacemos caso al diablo. Aleluya. Porque al diablo no le gusta que la iglesia siga creciendo. La iglesia quiere tumbarla. Utiliza de una manera o de otra. Utiliza los falsos profetas. Que se hacen pasar como ungidos de Dios. ¡Qué maravilla! Por ahí hay un ungido de Dios. Aleluya. No sé si viene ya no. Sandoval. No sé cómo se llama eso. Ungido de Dios. Y que no hay otro como Él. Y le dice, Señor, llévales el mensaje a mi pueblo. Y yo le envío a esta iglesia. Y sabe a dónde se va. Lleva tu mensaje. A otras iglesias muertas. Ese no es el pueblo de Dios. Este es el pueblo de Dios. Aquí tendría que traer el mensaje. Pero no lo trae aquí. Si no, se lo llevó por otro lugar. Que me vean. ¡Aleluya! Eso sería entendido. Llevan el mensaje a mi pueblo. Según Él dice, pues. Es que el diablo engalla, pues. El diablo te puede poner muerto. Hasta de tres, cuatro horas. Y te puede enseñar cosas. Y nuevamente, pues. Resucitas. Y ya crees que Dios te llevó. Y que estabas en el paraíso. Y que te dijo, tú eres misero. Y no hay otro como tú. El diablo es el diablo. Dios nunca habla así, por si acaso. Dios nunca habla así. Ni del mismo Señor Jesucristo. Lo único que dijo el Señor Jesucristo. Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. A él oír. Y no dijo nada más. Y este Sandoval. Que no sé qué. Y que le mostró el libro de la vida. Y que está ahí. Libre la vida. El libro de la vida. Puede estar ahí. Se puede borrar. Cuando cometes pecado. Así de sencillo. La vestimenta puede estar blanca. Resplandeciente. Y cometes pecado. Se te ensucia la vestimenta. ¿Ya? ¿Cuándo vas a ver que está tu nombre. Esquiente el libro de la vida. Y tu vestimenta. Cuando ya estás arriba. Y ya la tienes puesta. Ya eres salvo. Ahí recién vas a saber que sí lograste la salvación. Pablo dice. Yo no he llegado todavía a la meta. Pero prosigo al blanco. No voy a hacer que siendo heraldo para otro. Yo tenga que ser consumido. Mientras tanto estamos aquí. Estamos en batalla. Estamos en guerra. Y el diablo nos puede engañar. El diablo engaña. El diablo lo engañó a Judas. Que me vean. Vamos ahora. Levanta su mano para Dios. Comienza el siglo.